Hola amigos de Leder Pesca, hoy os vamos a presentar el nuevo carrete de Tubertini, el Tubertini Halley. Un carrete que ahora os diremos las características más resaltables. El Halley se presenta con dos bobinas, una bobina de teflón de baja capacidad y una bobina de aluminio de más capacidad. Viene montado con siete rodamientos, una cantidad de rodamientos bastante buena para estos carretes, por supuesto con su rodamiento en el rodillo y el asa viene reforzado. La capacidad de frenado de este carrete es de voz feliz, una capacidad bastante buena para estos carretes que utilizamos en su casting, embarcación y demás. La manivela, una manivela bastante potente y bastante amplia que nos va a llenar muy bien la mano a la hora de recoger unos bases bastante más cómodos. En fin, un carretito que está muy bien para el margen de precio que se mueve. Bien, pues este es el nuevo Tubertini Halley, carrete que podéis encontrar ya en leadelpesca.com. ¡Suscríbete al canal!